No toquéis a mis ungidos Ni hagáis daño a mis profetas No, pero con tal de que tú creas que No, para mí él no es un verdadero profeta Tengo miedo que me lo vayan a quitar O que vayan a venir aquí a la casa Porque él es muy, muy guapo Es tallado por los mismos dioses, míralo Pastor, no sale nada No sale nada Pendejasquerís Pastor, no sale nada No sale nada Pendejasquerís Inútiles Tonto Pastor, no sale nada No sale nada Dios me ha llamado A que se levanten de ustedes Tesoreros del reino Todos ustedes En la gran mayoría Tesoreros del reino Somos I see food outside Look at that Food Porque hay que diezmar Ladrones No entrarán Entonces el que no diezma no entra Pastor, no sale nada No sale nada Pastor, no sale nada No sale nada Pendejasquerís Porque hay que diezma Porque hay que diezma Pendejasquerís Porque hay que diezma No sale nada No sale nada Gracias.